En mi celda, con mis penas, voy cumpliendo mi condena Y recuerdo tu advertencia, cuando en llantos te escuchaba decir Que me iba a autodestruir Que la calle me conduce a la muerte, o enterré a ser a mi fin Y yo soy culpable, que mi vida termine así Y yo soy culpable, y muy tarde me arrepentí Y yo soy culpable, otro año que va a pasar Y yo soy culpable, aquí me pudro en soledad Y aquí estás, en otra visita a la victoria Yo fui el culpable de arruinar nuestra historia Y tus consejos los guardo en mi memoria Se repiten mi amor de manera aleatoria Qué pena, me cantaron 30 de condena Por más que seas mía, algún día serás ajena Y me apena, que nuestro castillo fue de arena Tú me conoces bien, soy un demonio de alma buena Yo soy culpable, que mi vida termine así Y yo soy culpable, y muy tarde me arrepentí Y yo soy culpable, otro año que va a pasar Y yo soy culpable, aquí me pudro en soledad La comida es una mierda y la cama muy fría Extraño tu calor tanto que me lo decía Diablo mami, mala mía, convertí en porquería Todas tus ilusiones ahora son melancolía Perfecto Yo soy el villano de la historia El malvado rufián que todos ven como una escoria Yo acepto Yo dañé el futuro con mis actos Pero nadie podrá interponerse en nuestro pacto Yo soy el criminal que asesinó su propia vida Tú mi verdad, yo tu mentira Lo único bueno que tenía, eras tu princesa mía Estoy pagando por mi ira Estoy aquí Por mi errada filosofía Y tonta metodología Confieso sin hipocresía Que yo me creía, que en la película yo no moría Yo soy culpable, que mi vida termine así Yo soy culpable Y muy tarde me arrepentí Yo soy culpable Otro año que va a pasar Yo soy culpable Aquí me pudro en soledad Esta canción va dedicada A todas esas personas Que por errores de la vida Están cumpliendo una condena Nadie aprende en cabeza ajena Con el King Lapis consciente Tú lo vas a ver Culpable Adiós Chema Gracias por ver el video.